Muchas gracias, Dani. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noemí Martín Hernández y vengo de la Universidad de La Laguna. Estoy actualmente estudiando en la Universidad Autónoma de Madrid y voy a presentar mi trabajo titulado Síntesis, Caracterización y Uso de Dicalcoge, Metales de Transición en Aplicaciones Energéticas, dirigido por las doctoras Pilar Ocon Esteban y Elena Pastor Tejera. Los apartados que voy a tratar en este trabajo son los que se muestran en este índice, Introducción y Antecedentes, Objetivos, Parte Experimental, Resultados y Discusión y, por último, unas conclusiones. Primero vamos a comenzar con la introducción y los antecedentes. Como alternativa a los recursos no renovables, cuyo uso genera contaminación ambiental, es necesario buscar recursos energéticos alternativos, como la energía solar y eólica, que no siempre están disponibles. Por ello es necesario desarrollar sistemas de almacenamiento de energía electroquímica que ofrezcan una alta densidad de energía y potencia, además de una larga vida útil. Atendiendo al diagrama de Ragone, las baterías son los dispositivos que más ofrecen densidad energética, sin embargo, tienen una baja densidad de potencia y, por lo tanto, largos tiempos de carga y descarga. Por ello es necesario desarrollar sistemas como los supercondensadores, que ofrecen una mayor densidad de potencia y una menor densidad energética en comparación con las baterías. Los supercondensadores se pueden clasificar según su montaje en simétricos, si ambos electrodos son iguales, o asimétricos, si son diferentes, y según su mecanismo de almacenamiento de carga, de tipo EDLC, si almacenan la carga mediante la formación de una doble capa eléctrica en la interfase, o pseudocondensador, si también lo realizan mediante reacciones faradaicas rápidas y reversibles. Actualmente, en los supercondensadores se usan como materiales electrónicos, óxidos, nitruros y fosfuros, grafeno y enaceno. No obstante, en la actualidad destacan los dicalcogenuros de metales de transición, como el sulfuro de moliteno, cuya fórmula química es MX2, donde M es un metal de transición y X es un calcógeno. Este trabajo se centra en el estudio del sulfuro de moliteno. Las láminas de sulfuro de moliteno están unidas entre sí mediante fuerzas de Van der Waals. Existen tres polimorfos, el 1T, que es conductor, y el 2H y 3R, que son semiconductores, siendo la fase más estable la 2H. Este trabajo se centra en el estudio de esta última fase. Los objetivos principales de este trabajo son sintetizar la fase 2H, así como realizar la caracterización físico-química de este y del comercial, realizar el montaje de los supercondensadores simétricos en celda de tipo SUAGELOC, y por último, evaluar estos dispositivos realizando una caracterización mediante técnicas electroquímicas. En cuanto a la parte experimental, la síntesis del 2H sulfuro moliteno se basa en un método hidrotermal, haciendo uso de los precursores de molitato amónico y tiburea. Las condiciones de reacción son 210 grados durante 18 horas, y tras realizar lavados con agua y etanol, hasta alcanzar un pH neutro, se obtiene nuestro producto. Las técnicas de caracterización físico-química utilizadas en este trabajo han sido difracción de rayos X, para determinar el tamaño y la forma de la celda de unidad, la espectroscopía Raman, para obtener información composicional y estructural, CNEDX, para obtener información composicional y morfológica, y por último, el análisis PET, para determinar el área superficial mediante isotermas de absorción. En cuanto a la caracterización electroquímica, se ha utilizado la voltampenometría cíclica. Esta técnica consiste en medir la densidad de corriente en función del potencial que varía con el tiempo. También se ha utilizado la espectroscopía de impedancia electroquímica, que se basa en la perturbación del sistema que se encuentra en estado estacionario o en equilibrio, mediante la aplicación de una señal sinusoidal. Esta técnica es de gran importancia debido a que nos permite discriminar y ver parámetros de procesos físicos, químicos y electroquímicos, debido a que ocurren a diferentes constantes de tiempo. Y por último, también se ha utilizado los ciclos de carga-descarga de corriente constante, que consiste en medir el potencial frente al tiempo, aplicando una intensidad de corriente constante, y nos permite determinar parámetros como la densidad de energía, la densidad de potencia y la capacitancia. Las medidas electroquímicas se realizaron en una celda de dos electrodos de tipo suágeloc, y cada celda se ensambla enfrentando dos electrodos de sulfuro de moliteno, entre los que se coloca un separador que está empapado con electrolito. Cada electrodo se prepara en formato de pastilla, moliendo sulfuro de moliteno, carbono y fluoruro de poliminilideno, haciendo uso de una prensa hidráulica. En cuanto a los resultados obtenidos, en la caracterización físico-química, concretamente en difracción de rayos X, los difractogramas muestran los picos característicos del sulfuro de moliteno. Haciendo uso de la ley de Braque y la ecuación de Scherrer, se puede determinar la distancia interplanar, que en ambos materiales, tanto en el comercial como en el 2H, son prácticamente similares, y además el tamaño de la cristalita, siendo menor en el caso del sintetizado. Las medidas en EDX para el sulfuro de moliteno comercial muestran que tiene un tamaño micrométrico y que además no tiene una forma definida. Los mapas de composición elementales muestran una distribución homogénea de estos elementos y además el análisis EDX muestra una relación a sulfuro de moliteno aproximadamente igual a 2. Lo mismo ocurre en el caso del 2H, aunque las imágenes muestran una morfología de nanostructuras, de nanoláminas, que se agrupan para formar nanoflores. También se registraron los espectros ramas de ambos materiales, tanto en formato de bulk como en formato de pele. En torno a 380 y 410 centímetros a menos uno aparecen las bandas características del sulfuro de moliteno. Además, en el caso de pele, como he dicho anteriormente, se le añadió carbono, por lo tanto, se observa la presencia de las bandas D y G. Mediante el análisis BED, para el sulfuro de moliteno comercial, se obtiene una isoterma de absorción de tipo 2, típica de los materiales macroporosos, mientras que en el caso del 2H se obtiene una isoterma de tipo 4, típica de los mesoporosos. Cabe destacar que el análisis BED revela que el 2H presenta una idea cinco veces mayor que el comercial. En cuanto a la caracterización electroquímica, el primer análisis que se realiza cuando se monta el supercondensador es determinar la ventana de potencial de trabajo. Las medidas electroquímicas se realizaron en dos medios, el medio ácido sulfúrico 1 molar y un medio de ácido sulfúrico 1 molar en el que se le ha añadido el yoduro potásico 0,2 molar. Basándonos en estas CV, se observa que el 2H presenta una mayor ventana de potencial, por lo tanto, ofrece mayor capacitancia y densidad de energía que el comercial. Además, la adición de yoduro potásico es beneficiosa para ambos materiales, debido a que aumenta la capacitancia. Como vemos en los resultados, el 2H además presenta una capacitancia 14 veces mayor que el comercial en medio ácido. Bien, mediante las medidas de carga-descarga de corriente constante se suele evaluar el rendimiento y el funcionamiento del supercondensador. Aquí se muestran las curvas de carga-descarga al gabano estática realizadas para el comercial a 0,05 amperiogramo y el 2H a 0,25 amperiogramo. En el caso del comercial, se observa que los tiempos de carga-descarga disminuyen con el paso del ciclado. Esto quiere decir que la capacitancia va disminuyendo y el material se va desactivando. Sin embargo, en el caso del 2H, a pesar de que se desactiva al principio, a partir del ciclo 5.000 se va activando, y esto es beneficioso para el supercondensador. Cuando se añade yoduro potásico, vemos que los tiempos de carga-descarga son mayores, lo que es beneficioso, y en el caso del comercial a 0,25 amperiogramo, la capacitancia va en aumento. Sin embargo, en el caso del 2H, aumenta hasta el ciclo 5.000, pero a partir de este se desactiva. Por lo tanto, bueno, eso es lo malo de este sistema. Mediante estas gráficas, se observa que, por lo tanto, el sistema del 2H en disolución de ioduro potásico a 0,25 amperiogramo es el que muestra mayor densidad de energía y potencia, y esto es bueno para nuestro supercondensador. Mediante la espectroscopía de la impedancia electroquímica, a partir de los diagramas de Niquis, se puede observar que el sistema de sulfuro molideno comercial en medio ácido se puede ajustar al circuito equivalente que muestro en pantalla, que está constituido por una resistencia ómica, un elemento de fase constante, una resistencia de transferencia de carga, y un elemento de difusión de barbur. Sin embargo, en el caso del 2H, pues se tiene el mismo circuito al que se le ha añadido un elemento de fase constante. ¿Por qué? Pues porque muestra mayor pseudocapacitancia que nuestro sulfuro de molideno comercial. Además, cabe destacar que cuando se añade ioduro potásico, los diagramas de Niquis tienen un aspecto diferente, y es que en la zona de alta media frecuencia se observa un círculo. Si tuviéramos que ajustarlo a un circuito equivalente, tendríamos que añadirle un elemento de fase constante. No obstante, esto requiere de un análisis exhaustivo que requiere tiempo y que lo realizaremos en próximas ocasiones. Un aspecto a destacar de este análisis es la resistencia de difusión de barbur, donde se observa que se obtiene una menor resistencia en el caso de nuestro material sintetizado en comparación con el comercial. Esto significa que la difusión de los iones del electrolito en el interior del material es mucho mejor en nuestro material sintetizado, por lo que es positivo. Por lo tanto, las conclusiones extraídas en este trabajo son se ha sintetizado con éxito el 2H, además se ha realizado la caracterización electroquímica y mediante el análisis BEP se ha visto que el 2H presenta un área cinco veces mayor que el comercial. Además, mediante la voltamperometría cíclica se ha visto que la capacitancia máxima se obtiene para el sistema 2H en disolución de hidropotásico. En cargas y descargas, a 0.25 amperiogramos, el sistema 2H en hidropotásico es el que ofrece mayor capacitancia, mayor densidad de energía y potencia. Además, mediante espectroscopía de impedancia electroquímica se demuestra que la porosidad del 2H facilita la difusión de los iones y por último, la incorporación del par redox yodo-yoduro incrementa la capacitancia, siendo beneficioso para nuestro dispositivo electroquímico. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, nosotros, a ver, es que ahora no me acuerdo de memoria. A ver, era mucho menor en comparación con el comercial. Entonces, al fin y al cabo, desde un punto de vista electroquímico, es mucho mejor, porque claro, cuanto más pequeño, más área vas a tener. Entonces, a ver, déjame... No podré... No podré... Sí, vale. A ver... Sí. A ver... Ahí, perfecto. Sí. Vale, aquí si te das cuenta, el 2H tiene, a diferencia del comercial, obviamente se ve una diferencia apreciable. Es que el comercial es más cristalino, porque presenta unos picos más definidos y más... Sin embargo, el 2H presenta unos picos más... Como que no es tan cristalino, ¿no? Pues bueno, claro, el tamaño de la cristalita, eso se calcula a partir de la ecuación de Scherrer. Y eso también tiene influencia en cuanto al ancho de los picos. Cuanto mayor es el ancho, menor será el tamaño de la cristalita. Entonces, básicamente, esa era tu pregunta. Vale. De nada. El 2H, sí. Sí, sí, sí. Eso. A ver, normalmente, la verdad es que no sabemos muy bien, pero creemos, según la bibliografía, lo que hemos leído y demás, es que, claro, el 2H tiene una mayor porosidad, sin embargo, es verdad que hemos visto que un parámetro que no hemos tenido en cuenta es la humectación del electrodo. Esa humectación va variando con el tiempo. No es lo mismo que tú pongas el electro... que tú coloques el supercondensador, lo midas directamente a que lo dejes a lo mejor un día. De tal manera que tú dejas que el electrolito pase a través de todo. Entonces, claro, nosotros creemos que es eso, que, claro, al principio se... como que pierde capacitancia, pero que, claro, llega un momento en el que el electrodo está en su máxima eficiencia, es decir, que tiene todas las... el electrolito ha entrado muy bien y, por lo tanto, tiene una capacitancia mayor. Es verdad que, en el caso del 2H con yoduro, una cosa interesante es que a partir del ciclo 5000, es verdad que aumenta, pero luego, a partir del ciclo 5000, disminuye. Y esto hemos visto que se debe, claro, estos supercondensadores están en funcionamiento durante dos meses en el caso del 2H en yoduro y estoy usando una cantidad de electrolito de 150 microlitros. Entonces, al fin y al cabo, con el paso del tiempo, la celda de tipo suaje lo que no es hermética y, por lo tanto, se va evaporando ese electrolito y va dando más resistencia y, por lo tanto, pierde capacitancia el dispositivo. Estamos intentando mejorar eso, pero no lo hemos podido porque, claro, la idea era montarlo en una celda de tipo botón. ¿Qué pasa? Que normalmente se montan en una caja seca y, claro, mi medio es acuoso. Entonces, no lo pudimos hacer, pero sí que será, pues, para futuros proyectos intentar mejorar ese aspecto. No. No te preocupes. No te preocupes. Sí. Por lo que te dije, lo del tema de que, claro, si pierdes el electrolito, da conductividad iónica. Si se evapora, claro, tú tienes que tener conductividad electrónica, ¿no?, por los cables y iónica por el electrolito. Si se te evapora y no tienes electrolito, no va a haber conductividad y vas a tener mayor resistencia. Entonces, se pierde capacitancia el sistema. También. Sí, sí, no estoy diciendo que el material es espléndido, pero podría ser. Pero principalmente, ya te digo, es por el electrolito. Y lo sé porque, claro, hemos abierto el supercondensador y hasta dos ecos. Pero es que, claro, los tiempos son de 800 segundos. son 10.000 ciclos de carga y descarga durante dos meses evaluando un supercondensador. Es decir, es mucho tiempo. Entonces, tendríamos que ver cómo mejorar este sistema. Sí. Gracias. Gracias. ¡Gracias!